Reservistas de honor. ¿Cómo debes hacer para presentar tu solicitud como reservista de honor? Diligencia la solicitud al comandante del ejército. Debes diligenciar el formato hoja de datos personales. Adjunta fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%. Fotografías 3x4 fondo azul en corbata. Copia decreto oficiales resolución suboficiales OAP soldados. Firmada por el Ejército o Ministerio de Defensa Nacional en todos los casos. Certificado de antecedentes Procuraduría, Contraloría, Policía, reciente. Radica tu solicitud. Oficina Control de Reservas. Carrera 11B Nº 104-64. Bogotá o Zona de Reclutamiento y Distritos Militares. Mayor Información. Celular 310-213-2084. 320-832-2036. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.